La convocatoria se llevará a cabo este martes a partir de las 8 de la mañana en el Centro de Convivencia Ciudadana. El programa nacional es denominado Paz a la Joven, que busca implementar la estrategia pedagógica para la movilización de adolescentes y jóvenes pasadores. Uno de los objetivos es el fomento de la paz como práctica cultural necesaria para el desarrollo social, político y económico de los jóvenes en Colombia. Esta convocatoria será en Ocaña los días martes 16 y miércoles 17 de septiembre. En el evento se realizarán diferentes jornadas de sensibilización para 50 jóvenes y adolescentes pertenecientes a instituciones educativas, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, jóvenes víctimas del conflicto, grupos juveniles y pastorales. La idea principal es articular a los jóvenes y adolescentes para la construcción de la paz como acción necesaria para el cambio social que se construye desde la cotidianidad a través de la progresiva práctica de la paz.